Hoy ¿Quién me busca? Una bendición llegará a la casa ¿Podría ser padre por primera vez en tu miserable vida? Tengo que trabajar, Pamela, por favor Y alguien tendrá que cuidarlo ¿Suerte con eso? No, silencio, por favor Te ofrezco 20 dólares 40 o nada Por el miedo, ven, ayúdame, ayúdame Ahora porque yo soy mujer, me tengo que quedar aquí cuidando al niño Eso es machismo puro Y si lloras, eres machista Maleteados De lunes a viernes Ocho y media de la noche Por TC, mi canal